En España es un coladero donde tenemos barra libre con consumición incluida. En otros países como Alemania están directamente tomando medidas muy duras contra la inmigración ilegal. Dice lo siguiente la noticia. El gobierno de Alemania presenta su proyecto de ley para agilizar las deportaciones masivas. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros una vez más. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? Que en España está entrando todo el mundo sin ningún tipo de control. Además vamos a recibir gente de Palestina, los deportados de Alemania, los deportados de Estados Unidos. Y lógicamente el resto de países vienen para la inmigración ilegal en seco. Mientras que aquí va a ser el santuario de la inmigración ilegal. Bueno, es normal. Piensa que Alemania lleva ya muchos más años absorbiendo inmigración ilegal. Acuérdate que la anterior cancillera, la señora Merkel, incluso la potenció. Y claro, están pagando las consecuencias ahora mismo. Y de hecho la están pagando tanto que a nivel electoral el canciller Scholl se está pegando torta tras torta las elecciones que están ocurriendo. Básicamente, porque ya no solamente es alternativa por Alemania o la oposición cristiana demócrata. Es que incluso en lo que es el Podemos de allí, lo que es Dillinke, ya se han dividido en dos. Y hay una parte del Podemos alemán que ya está adoptando posturas muy críticas con la inmigración y quiere más control. Con lo cual, cuando ya está la extrema izquierda, adopta ese tipo de posturas. Al canciller le ha llegado un toque de cordura y ha dicho, bueno, habrá que hacer algo porque, claro, tenemos unas leyes, tenemos unas fronteras y a la gente que se las salte algo habrá que hacer. Les ha costado mucho, porque Alemania, recordemos, lo ha potenciado durante años, pero bueno, ha habido problemas de delincuencia, hay problemas económicos, hay problemas de guetos como los que tenemos, por ejemplo, en Francia y en París. Y, claro, han decidido acabar con él, intentar poner un poco de solución al tema. En Suecia, por ejemplo, han tomado la siguiente medida. Según esta noticia, dice que el gobierno conservado de Suecia estudia una ley para obligar a los funcionarios a denunciar a los inmigrantes sin papeles. Además, también en Suecia se muestra mano dura con la inmigración e impulsa retornos voluntarios. ¿Quién se lo iba a decir a Suecia, que iba a estar en esta situación tan dramática? Bueno, es que los países nórdicos, que eran tradicionales santuarios, por ejemplo, Dinamarca tiene una de las políticas más duras de Europa y Suecia está empezando a tomar medidas en ese sentido, porque, de hecho, a los socialdemócratas les costó en las últimas elecciones precisamente perderlas. El tema de la inmigración, hay barrios de Estocolmo que ya parecen las valides de París. Es que el problema es que este fenómeno del gueto ya no solamente es un problema de Francia, se está generalizando en otras ciudades europeas que hasta ahora no estaban acostumbrados y, claro, Suecia ahora mismo es un país con los índices de delincuencia bastante altos y, claro, en un país que están muy acostumbrados a ser una especie de arcada feliz, de dar lecciones al mundo de socialdemocracia y de civismo, ahora se encuentra que por una política errática, ahora tienen serios problemas de seguridad. Por lo tanto, estas son políticas que generalmente, bueno, también estamos viendo que en otros países como Finlandia, como Holanda, que los partidos que son más críticos con la inmigración están subiendo y es un fenómeno bastante imparable. Bueno, don Sochi Fidalgo, como siempre, un gran abrazo y mucho ánimo en esa resistencia activa ahí en territorio Comanche. Muchas gracias y hoy es un buen día. La preciosa el honor jurado y eso es de continuidad y da ánimos para seguir luchando. Muchas gracias. Pues mucho ánimo y feliz día de todos los santos. Cuídese mucho. Gracias. Gracias.